¿Cómo? ¿Qué te pasó? Te toca algo en la espalda. Sí. Ahí está. ¿Cómo? No sé si te piden algo así. ¿Y por esa distancia? ¿Quién es? ¿Nino? No puede. Ah, una paloma, tal vez. ¿Yo tengo manchado atrás? Chao. Chao, hasta luego. Ahí de nuevo. ¿Ahí de nuevo? No sé, señora, qué puede ser, entonces. ¿Tú me llamó? No. A mí me tocaron ya. ¿Cómo? ¿Ahora me volvieron a tocar a mí? ¿Usted quería algo? ¿Eh? ¿Quería algo usted? ¿Por qué? No, porque sentí que me había tocado, pensé que quería algo. Discúlpeme, ¿eh? No, 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 no. A mí también me tocó. ¿Eh? A mí también me tocaban acá, no sé quién es que tocó. A mí me estaban tocando la mano. No, es terrible. Lo peor que con mis tíos y el braqueto ya no vino. 4 y 10. 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 Un polectivo no tiene. Hay que hacerse mala sangre. ¡No! Nunca. Nunca que se llama la sangre, porque uno se estresa. Se estresa y es peor. ¿Qué cosa? ¿Portafolio? El brazo este se me esguinzó. Se me esguinzó este brazo. No lo digo. Sí. Estás jugando al padre. ¿Estás jugando al padre?